Hola de nuevo, hoy les traigo pavo horneado con miel y limón, especial para las épocas de fin de año. Muchas familias en Guatemala acostumbran a comer pavo ya sea en Navidad o en Año Nuevo y esta receta le encanta a mi familia así que quiero compartirla con ustedes y espero que les guste también. Vamos a empezar con una taza y media de jugo de limón, lo vamos a poner todo en una licuadora. Si tienen unas hojitas de hierbabuena agréguenlo, si no una taza de perejil estará muy bien. Unos 6 ajos, pueden ser menos si lo desean, una cebolla grande, le agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva y 2 tazas de miel. Lo vamos a mezclar o a mover un poquito para que se licúen mejor los ingredientes. Le agregamos 2 cucharadas de consomé, una cucharada de pimienta, le agregamos cucharada y media de orégano, también le vamos a agregar una cucharadita de tomillo, una cucharada de sal y una cucharada de salsa soya. Todo esto lo vamos a poner a licuar, tiene que quedar bien 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 licuado y cuando ya esté listo nuestro pavo ya lo tenemos descongelado. Si van a utilizar pavo descongelado recuerden que necesita bastante tiempo para descongelarse. Ven que no trae este pedacito de piel pero bueno, no importa. Vamos a desprenderle toda la piel de la parte de la pechuga, pueden ayudarse con una espátula con la parte de atrás para que no vaya a romper la piel. Esto nos va a servir para poderle agregar mantequilla después para que no quede tan reseca. Y ahora lo vamos a poner en una bolsa, compré esta bolsa que es como una enorme bolsa de sándwich. Le vamos a poner todo lo que licuamos y vamos a dejarlo marinando durante unas 4 horas o si lo dejan una noche anterior pues es mucho mejor. Y de vez en cuando pues es bueno darle una movidita. Así que lo ponemos en el refrigerador y cuando ya estemos listos para hornear preparamos nuestra pavera o lo que vayamos a utilizar para hornearlo. Lo colocamos y ahora sí, esta es la mantequilla que les mencionaba. Le podemos agregar orégano o perejil picado al gusto de ustedes. Esto lo pueden hacer con cualquier otra receta que vayan a utilizar para hornear su pavo. Ya que ayuda a que no quede tan reseco y que se dore mejor todo el pavo. Así que lo ponemos por debajo de la piel. Perdón que tengo un poquito, me cuesta hablar porque estoy un poco enferma de la gripe. Pero bueno, le vamos a poner toda la mantequilla por todos lados. Le doblamos sus alitas hacia abajo para que no se queme y para que le dé más estabilidad a nuestro pavo. También ahora le vamos a poner la mitad de lo que utilizamos para marinar. El resto lo vamos a guardar en el refrigerador ya que nos va a servir para hacer nuestra salsa al final. Así que le amarramos bien sus patitas. Si desean pueden ponerle papel aluminio para que no se le vayan a quemar también. Y en la parte del cuello algunas personas lo cosen. Yo simplemente le pongo unos palillos para que quede más estirado y que quede más elegante mi pavito. Así que cuando ya esté listo, lo vamos a poner a precalentar nuestro horno a 475 grados. Lo cubrimos bien y vamos a ponerlo a hornear durante 20 minutos. Después de esos 20 minutos bajamos la temperatura a 275 grados. Y dejamos que se hornee durante 20 minutos por cada libra que tenga el pavo. Cuando falten dos horas para que se termine ese tiempo, lo destapamos y vamos a dejar que se dore bien por todos lados. Mi horno calienta demasiado en la parte de atrás así que ustedes controlen bien su horno para que no se los vaya a quemar solo de un lado. Tiene que quedar bien doradito así que ustedes controlen bien eso. Así que cuando ya esté, lo vamos a dejar reposar durante unos 30 minutos antes de servirlo. Mientras tanto vamos a hacer nuestra salsa. Con lo que reservamos, vamos a agregarle una taza de agua. Lo vamos a poner a que hierva. Y vamos a espesarlo con un poquito de harina disuelta en agua fría. Y ahora le vamos a agregar todo el jugo que quedó por debajo de nuestro pavo. Esto le va a dar un sabor increíble a esta salsa. Lo sazonan bien con sal y pimienta al gusto. Lo colamos y ya estamos listos para poderlo servir. En una simple cama de lechuga queda súper delicioso. O con lo que ustedes prefieran acompañarlo. Se lo recomiendo muchísimo ya que esto realmente es muy rico. Así que espero que les guste y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.